Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Discord y hoy estaremos hablando acerca de como recuperar mi cuenta de Discord por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Si pensamos en los servicios de llamadas o videollamadas en línea por excelencia de los gamers pensamos en Discord No es para nada el único, pero desde luego su fama es indiscutible Gran parte de esta fama es gracias al cambio de imagen de la empresa que pasó de venderse como un servicio para gamers a venderse como un punto de reunión online en general Es todavía más evidente cuando vemos la evolución de sus funciones con el paso del tiempo especialmente desde la cuarentena global en 2020 ofreciendo hilos similares a foros, bots, programación de eventos con huéspedes e invitados, compartir pantalla, posibilidad de postear servidores Entonces, a continuación te vamos a enseñar a cómo recuperar lo que sería tu cuenta de Discord Una vez aquí en lo que sería el apartado de nuestra computadora nos vamos a dirigir a lo que sería nuestro Discord Y queremos saber cómo recuperar lo que sería nuestra cuenta de Discord Pues para ello vamos a esperar a que entre y te voy a enseñar cómo recuperar Ok, entonces, cómo recuperar lo que sería nuestra cuenta de Discord Pues normalmente es algo muy sencillo Ya que como podéis ver, si no nos acordamos lo que sería nuestra cuenta nos va a decir que nos va a poner lo que sería la opción de si hemos olvidado lo que sería la contraseña Entonces si le damos ahí, aquí nos dice Correo electrónico, número de teléfono, este campo es obligatorio Tendremos que poner lo que sería nuestro correo electrónico Entonces tenemos nuestro Discord vinculado a nuestra contraseña, ¿verdad? Tenemos nuestro Discord vinculado a nuestro correo electrónico y lo vamos a poner Visual Hecho esto, le damos en has olvidado la contraseña Y nos dice, espera, eres un ser humano, hay que confirmar que no eres un bot, ¿verdad? Hay que confirmar que no eres un robot Entonces le damos aquí y nos dice, por favor, haz clic en cada imagen que contenga un panda Uno y este es uno Le damos en verificar Y nos dice, hemos enviado instrucciones para cambiar tu contraseña a el correo electrónico Revisado la bandeja de entrada A ello le vamos a dar aquí Le damos en Gmail Y nos dice Discord Solicitud para restablecer lo que sería la contraseña Le damos en restablecer contraseña Y nos envía a este apartado Nueva contraseña Nos dice que escribamos lo que sería nuestra contraseña Y vamos a poder obtener una contraseña nueva Para poder recuperar lo que sería nuestro Discord, ¿verdad? Pero digamos que queremos saber Digamos que no sabemos hacerlo desde ese apartado Y nos vamos a lo que sería la página Pues para ello le damos en soporte Le damos donde dice ajustes de la cuenta Y nos dice, preguntas sobre la verificación Cambiar la elección de correo electrónico Como retirar el número Como restaurar cuentas eliminadas Ok, aquí este sería este apartado que nos gusta Como restaurar cuentas eliminadas Ya que si una vez nuestra cuenta fue eliminada Aquí nos dice Restaurar cuenta Pues aquí nos va a decir que en primer lugar Entra la aplicación de escritorio y navegador Donde debería aparecer una ventana emergente Que indique que tu cuenta está pendiente de eliminación Como puedes ver Y nos va a salir aquí abajo que dice esta foto Restaurar cuenta Atención, normalmente las cuentas Solo están en periodo de eliminación pendiente Durante 14 días Si no te aparece este cuadro de diálogo Cuando inicie sesión Quierrá decir que tu cuenta ya ha sido permanentemente eliminada Por lo que no podrás recuperarla Entonces de esta manera puedes ver que puedes recuperar tu cuenta Ya sea si es por el apartado de que has olvidado tu contraseña O es porque tu cuenta ha sido eliminada Y tiene un periodo de 14 días para poder recuperarlas Luego de ello Si pasa ese periodo Vas a eliminar Van a eliminar lo que sería tu cuenta permanentemente Y no podrás volver a utilizarla Para ello tendrías que crearte una nueva Y así volver a empezar de cero Entonces como puedes ver De esta manera puedes recuperar lo que sería tu cuenta de Discord Y tu pudiste ver Como recuperar mi cuenta de Discord Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós Adiós